Mucho antes de la muerte de la reina, todo estaba planeado. Después de reposar varios días en Balmoral, el cuerpo de la monarca inicia un largo recorrido. Este domingo, el cortejo fúnebre realizará un viaje de 280 kilómetros por carretera hasta Edimburgo, un traslado que tardará unas seis horas. Específicamente, se dirigirán al palacio de Holy Road House, la residencia oficial del monarca en la capital escocesa, donde el féretro será exhibido en el Salón del Trono. Allí permanecerá hasta el día lunes, hasta que sea trasladado en procesión a la Catedral St. Jill, acompañado por el recién nombrado Carlos III, que inicia ese día una gira por los demás países del reino, como parte de la llamada Operación Streamtide. Más tarde, en la noche, se realizará una vigilia en su honor en compañía de miembros de la familia real. El público podrá visitar a su reina por un periodo de 24 horas. Se espera que el martes el ataúd con los arrestos de la monarca huele hacia Londres, acompañado de la princesa Ana, única hija de la reina. Llegaría a las 7 de la noche, hora local, para luego ser transportado al palacio de Buckingham. El miércoles, el féretro de la reina llegará a Wamesmister Hall, donde podrá ser visitado por el público británico durante cuatro días. La fecha decidida para el funeral de estado de la monarca más lojeva del Reino Unido es el lunes 19 de septiembre.